Por esto que quisimos invitarlo a esta gran charla de recuperación de terrenos con relave expuesta por la autora Claudia Ortiz, profesional de bioquímica con más de 15 años trabajando en proyectos de mitigación de impactos ambientales mineros. Desde ahora agradecería que todos silenciaran sus micrófonos por favor y pueden dejar todas las dudas que tengan en el chat y serán respondidas por la doctora al final de su presentación. Muchas gracias. Puede empezar doctora. Perfecto, muchas gracias. Ailín estaba hablando, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias Ailín por la invitación y les agradezco también la oportunidad para poder comentar qué es lo que nosotros estamos haciendo desde la Universidad de Santiago de Chile en relación a mejoras, ¿no cierto?, y actividades de investigación para mejorar la calidad del suelo y la calidad de vida en general, ¿no cierto?, de la gente. Estoy compartiendo ahora la presentación, entiendo que la están viendo, voy a ponerla en pantalla completa y voy a sacar el, antes de eso voy a, ahora sí, voy a sacar el puntero. Ya, ahora sí está mal. Entonces, yo titulé la charla que, digamos, va a recorrer varios aspectos. Estrategias para la recuperación de suelos impactados por actividades mineras, básicamente por lo que nosotros hacemos y también porque ustedes en el ámbito en el que se desempeñan están muy vinculados, ¿no cierto?, a las actividades mineras. Entonces, finalmente preferí, digamos, focalizarlo a algo más abierto, ¿ya? Bueno, yo, mi nombre es Claudia Ortiz Calderón, yo trabajo en el Laboratorio de Bioquímica, Vegetal y Fitorremediación, soy responsable de ese laboratorio en la Facultad de Química y Biología de la Universidad. Lo primero que quiero, digamos, contextualizar, considerando, ¿no cierto?, que estamos ahora conmemorando, celebrando, ¿no cierto?, este Día de Recuperación del Suelo, es que la matriz suelo, tal como se ve acá, es una matriz bastante compleja. Y esa matriz compleja, como se muestra en este esquema, que acá, digamos, está la referencia, siempre está en referencia las figuras si ustedes las quieren revisitar, corresponde a una serie, ¿no cierto?, de material, material, acá, que es de origen rocoso, pero que también está compuesto por otro tipo de materiales biológicos, tal como están acá puestos, como por ejemplo, hongos, acá hay algunas hifas, esporas también de hongo, bacterias, que están en sus formas, ¿no cierto?, de colonias principalmente, algunos organismos de tipo ameba, por ejemplo, entonces es bastante compleja esta matriz. Y este suelo, esta matriz de suelo, del que estamos hablando, ¿no cierto?, y que queremos nosotros en algún momento recuperar o mejorar, se forma en un horizonte de tiempo bastante largo, y aquí hay un esquema que, ¿no cierto?, implica desde el paso 1 hasta el paso 4, que el suelo se empieza a formar por desintegración de la roca, por ejemplo, producto de la erosión, dependiendo de las precipitaciones, para pasar entonces ahora a ser colonizado por organismos más sencillos, y empezar a mejorar la calidad de esta superficie de suelo que corresponde a adicionar o a la adición de materia orgánica. Luego, ¿no cierto?, en el tiempo vamos pasando a diferentes horizontes, en donde la materia orgánica se va acumulando, y esto da paso a la colonización de organismos, por ejemplo, vegetales, que van a mejorar y van a acelerar este proceso de aporte de materia orgánica para poder entonces generar una particular, o un tipo particular de suelo. El horizonte de tiempo puede ser entre 200 a 400 años, o sea, esta formación de suelo no es una formación rápida, depende, por ejemplo, de zonas tropicales, un poquito más rápido, 200 años, por ejemplo, pero para poder, y estamos hablando de un centímetro, de una capa de centímetro de suelo, por lo tanto, es un proceso complejo, es un proceso lento, ¿no cierto?, y su degradación puede ser súper rápida, por lo tanto, eso también tenemos que considerarlo cuando nosotros pensamos en recuperar o restaurar un suelo, tenemos que pensar en esos horizontes de tiempo, no son inmediatos, no son largos, ¿ya? Otro aspecto importante que hay que considerar es que un suelo con una buena cantidad de materia orgánica, que por ejemplo sea un suelo agrícola, requiere 3.000 años, por ejemplo, entonces estamos hablando de horizontes de tiempo largo, y este proceso de formación es dependiente de diferentes condiciones ambientales, atmosféricas principalmente, ¿no es cierto?, y eso da origen a diferentes tipos de suelo que se clasifican normalmente entre, ¿no es cierto?, dependiendo de su uso o de su función y también de sus características, entonces acá estamos viendo suelos de tipo gravoso, ¿no es cierto?, grava, arcillosos, arenosos, suelos comunes, digamos, de uso agrícola, por ejemplo, suelos limosos, etcétera, ¿ya? Entonces, estas clasificaciones de suelo dependen de las características de ese suelo, que también hay que considerar, ¿no es cierto?, cuando nosotros pensamos en recuperar un determinado suelo, y en ese contexto es súper importante pensar que la actividad minera, ¿no es cierto?, afecta a diferentes tipos de suelo, dependiendo de dónde se va a presentar esa actividad o dónde se va a realizar esa actividad. Entonces ahora nos vamos a pasar un poquito a, desde el suelo a, bueno, cómo este suelo, ¿no es cierto?, es impactado o se vincula con la actividad de la minería. Y acá lo que les quiero mostrar es que es un esquema bastante general, ¿no es cierto?, en donde, perdón, se muestran diferentes impactos ambientales que tiene la actividad minera sobre el aire, sobre el suelo acá y sobre el agua. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que está bajo este horizonte, principalmente porque tenemos, por ejemplo, actividades mineras de rasgo abierto, ¿no es cierto?, minas subterráneas, que van a generar entonces, ¿no es cierto?, en algunos casos impactos sobre receptáculos de agua subterránea. También tenemos acá toda la acumulación de material de desecho de la minería, que va a generar, obviamente, ¿no es cierto?, la necesidad de disponer ese material en algún lugar. En el caso de la molienda, en el caso, ¿no es cierto?, de la acumulación ahora de los relaves, que es un tema al que vamos a ir ahora a continuación, vamos a tener, ¿no es cierto?, diferentes tipos de materiales de desecho que van a tener que ser dispuestos en algún lugar. Y acá también, ¿no es cierto?, estamos hablando de algunos tipos de residuos que también tienen que ser dispuestos en superficies de suelo, que eventualmente van a liciviar si es que no están, ¿no es cierto?, bien contenidos. Y finalmente, acá tenemos, posterior, ¿no es cierto?, al proceso de obtención de cobre de finos, por ejemplo, tenemos las refinerías también generan, ¿no es cierto?, residuos que van a tener que ser dispuestos en algún lugar. Por lo tanto, existe un impacto de la actividad minera directa sobre el suelo, y aquí la vamos a desglosar un poquito, porque hay impactos de diferente tipo, por ejemplo, en el uso del suelo, ¿ya? En esta figura, en este cuadro, yo les muestro las superficies de concesiones mineras y la variación entre 2015 y 2016, esto corresponde a una figura del anuario, es el NACIOMIN, del 2016, en donde se muestran en miles de hectáreas, ¿no es cierto?, en este caso las hectáreas, por ejemplo, en la región de Atacama, esto es por región, entre 2015 y 2016. Si bien hubo una baja, ¿no es cierto?, nosotros vemos que en total, si nosotros sumamos toda la superficie de concesiones mineras activas a esa fecha, estamos hablando de millones, ¿no es cierto?, de hectáreas, por lo menos un millón y algo de hectáreas. Entonces ya estamos hablando de una superficie de intervención sumamente importante, considerando además, ¿no es cierto?, que la producción de la actividad minera es sumamente importante para nuestra economía, genera residuos. Y en ese caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de, por ejemplo, 28 toneladas de relave por tonelada de concentrado producido. Y estos relaves que son producidos, ¿no es cierto?, por la actividad minera y la extracción minera, van a tener que ser depositados en superficies extensas también. Y ese es el caso, ¿no es cierto?, de los depósitos de relave, que corresponden en este esquema, ¿no es cierto?, este es el esquema clásico que ustedes han visto, de lo que es, ¿no es cierto?, una construcción, o un esquema de un depósito de relave, en donde tenemos un muro de contención, y tenemos acá, ¿no es cierto?, el depositado, en esta parte, ¿no es cierto?, en la cubeta se depositan, los sólidos finos, perdón, los residuos, ¿no es cierto?, en este caso los relaves, y estos relaves van a decantar y los sólidos finos entonces van a sedimentar para que queden entonces en superficie de cubeta las aguas claras. Estas aguas claras, en muchos casos, son percolas, o son recuperadas, ¿no es cierto?, para el proceso, de hecho son reutilizadas para el proceso de extracción. Entonces estamos hablando de desechos masivos, de hecho Chile es un país que tiene, ¿no es cierto?, depósitos de relave o de los más masivos que hay en el mundo. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, superficies de 5.000 hectáreas, ¿no es cierto?, o más. Vamos a ver ahora en un ratito algunas fotos de esas superficies. Y acá lo que se muestra es, según datos de Cernagiumin, esto está actualizado en 2019, el número de depósitos de relave también distribuidos por región en Chile, en donde acá, en la cuarta región, estamos hablando de 385, que es la mayor acumulación de depósitos de relave, ¿no es cierto?, con los tonelajes correspondientes autorizados para, ¿no es cierto?, su uso. Y en este caso estamos hablando de un total de 740 depósitos con alrededor de 23 millones de toneladas, ¿no es cierto?, cotizadas para su uso. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme de estos materiales que eventualmente, al estas aguas ser reutilizadas, o ser evaporadas, ¿no es cierto?, producto, por ejemplo, ¿no es cierto?, que esto estaba ubicado en la zona norte, entonces va a haber evaporación, vamos a tener entonces superficies muy extensas con sólidos muy finos, ¿no es cierto?, que van a estar siendo dispersados al ambiente. Y eso es lo que se ve acá. Esto es una cubeta, ¿no?, de un depósito de relave en la segunda región, de acá en Chile, y vemos, ¿no es cierto?, que hay un levantamiento de polvillo y una alta dispersión de material particulado fino. Cuando estamos hablando de fino, estamos hablando más o menos, ¿no es cierto?, de un rango que va desde los 100 micrones hacia abajo, digamos, entre 10 a 100 micrones, y más o menos el rango de tamaño de este material particulado que encontramos que se puede dispersar desde las cubetas de los depósitos de relave. Estas emisiones, que son emisiones de material particulado, ¿no es cierto?, pueden ser móviles o estacionarias en el caso de la minería. Aquí estamos hablando de, ¿no es cierto?, fuentes estacionarias, que son los depósitos de relave. Y estas pueden ser determinadas, pueden ser medidas, pero en muchos casos no son controladas, por lo tanto, se dispersan a la atmósfera. Y se dispersan junto con todo el material químico presente ahí, en donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en esos relaves, sulfatos, cloruros, materiales, compuestos orgánicos, por ejemplo, que se utilizan para flotación, y por supuesto, ¿no es cierto?, elementos metálicos, que es, ¿no es cierto?, un importante aporte que hace el producto como producto de la molienda, ¿no es cierto?, y de la extracción. El impacto que esto tiene es sobre la salud humana, sobre el ambiente, sobre la infraestructura, ¿no es cierto?, y eventualmente también podría, ¿no es cierto?, estar interaccionando o afectando el cambio climático. Por lo tanto, los impactos que genera la minería sobre el suelo son variables. Tenemos uso de suelo, grandes, enormes superficies, que van a ser utilizadas para la explotación minera, y también para depositar residuos generados por la minería. La afección que puedan tener, por ejemplo, estos suelos debido a percolación de aguas, por ejemplo, o la liberación de algunos residuos que no son bien dispuestos o bien depositados. Pero finalmente, si son bien dispuestos o bien depositados, también tenemos el impacto generado por la emisión de material particulado desde fuentes físicas. Entonces, tenemos varios impactos sobre la matriz suelo que vimos originalmente, que es una matriz compleja, ¿no es cierto?, y que tiene diferentes características, tanto físicas como químicas, pero también biológicas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hablar en términos generales, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué impactos ambientales existen de la actividad minera? Hay impactos de tipo abióticos, entre ellos impactos sobre el suelo, pero también sobre la atmósfera y sobre el agua, ¿no es cierto? Y este impacto abiótico, es decir, sobre componentes no vivos, suelo, atmósfera, agua, puede generar lo que se denomina, ¿no es cierto?, una contaminación, y vamos a volver sobre este término más adelante, que es esta degradación química que va a producir una pérdida parcial o total de la productividad, en este caso la matriz suelo, cuando se acumulan en este sustancias que van a repercutir negativamente sobre las características originales del suelo, ¿ya? Pero también no hay que olvidar que la matriz suelo es una matriz también con componentes biológicos, por lo tanto, el impacto también es sobre la biota o impactos bióticos, sobre la flora y la fauna, y acá pongo entre paréntesis micro, porque es lo que no vemos, por ejemplo, sustancias que se vuelven tóxicas para organismos del suelo, plantas, pero también, ¿no es cierto?, microorganismos del suelo que forman parte de esa matriz del suelo. Hay otros impactos bióticos que tienen que ver con el impacto sobre el ser humano, desplazamiento geográfico, en la fragmentación de hábitat también, ¿no es cierto?, pero nosotros nos vamos a concentrar en aquellos que están directamente relacionados con la matriz suelo. Y acá ustedes ven la envergadura, ¿no es cierto?, de diferentes tortas de relave, en este caso son depósitos de estériles, ¿no es cierto?, en Chuquicamata, acá tenemos el depósito de relave del Tranquil Mauro, acá tenemos una vista aérea de la planta mata, en la tercera región, en donde tenemos uno y dos depósitos de relave, son, ¿no es cierto?, tranques, y acá al fondo, no se ve tal vez muy bien, pero hay una, digamos, un horizonte en donde se visualizaría la existencia de talabre, que es uno de los depósitos de relave, sino el más, ¿no es cierto?, el más grande del mundo, que queda, ¿no es cierto?, en la segunda región. Por lo tanto estamos hablando de una masividad, ¿no es cierto?, de una fuente potencial de contaminación sobre factores bióticos y también abióticos, en este caso el suelo. Pero tampoco hay que descuidar, y aquí vuelvo sobre esta imagen, ¿no es cierto?, lo que vemos acá en la ciudad de Chuquic, ¿no es cierto?, con sus estériles atrás, tampoco hay que olvidar que el factor o el paisaje también se ve afectado por estos depósitos, ¿no es cierto?, de relave. Acá tenemos, acá, ¿no es cierto?, el Tranquil Mauro, acá tenemos el paisaje, ¿no es cierto?, en la cuarta región, y tenemos acá un corte de este paisaje debido a este muro, ¿no es cierto?, del depósito del Tranquil Mauro, ¿ya? Por lo tanto, el carácter y la calidad del paisaje se puede ver afectado. De hecho se puede medir el carácter y la calidad del paisaje. Y acá simplemente quiero poner, digamos, en carpeta, que cuando uno piensa en mejoras o restauraciones o recuperaciones, tiene que pensar también, ¿no es cierto?, en cuál es el efecto sobre el paisaje de lo que yo estoy haciendo. Y en este caso, el suelo forma parte de los factores físicos que le proporcionan un carácter determinado a un paisaje. Además de eso están los factores humanos, están los factores estéticos, visuales, ¿no es cierto?, están las asociaciones culturales, por ejemplo, uno, ¿no es cierto?, se acuerda de un paisaje y le rememora su infancia, por lo tanto, hay asociaciones culturales. De manera que el suelo, siendo un componente importante del carácter del paisaje, también tiene que ser considerado, cuando nosotros pensemos en restaurar o recuperar, tiene que ser considerado ese carácter que le da el suelo a un determinado paisaje, para no cambiarlo, o para, ¿no es cierto?, ojalá darle un carácter que tenga un sentido hacia la persona que lo está mirando, porque de hecho, el paisaje se define como lo que yo veo en el horizonte, ¿ya? Mi paisaje hoy día es, ¿no es cierto?, lo que yo tengo acá cerca, lo que yo veo hacia mi horizonte, pero si estoy frente al mar, mi paisaje es distinto, se amplía, ¿ya? Entonces, este paisaje, este suelo, que es parte de este paisaje, ¿no es cierto?, y un componente súper importante de él, puede ser contaminado de manera antrópica, por ejemplo, por actividades mineras, pero también hay una contaminación natural que no podemos desconocer, y esa contaminación natural tiene que ver con la geología del sitio. Por ejemplo, en rocas serpentinizadas, que tienen un alto contenido de cromo, níquel, cobre, manganeso, vamos a tener, ¿no es cierto?, la exiliación natural de estos elementos, y por lo tanto, eventualmente, estos elementos podrían ser una contaminación para, ¿no es cierto?, sitios aledaños. La actividad volcánica se considera también una contaminación natural del suelo. Y lo que se muestra acá es que esta contaminación o estos componentes que eventualmente pueden ser contaminantes, ¿no es cierto?, del suelo, como estos elementos metálicos, van a estar, de alguna manera, condicionando el crecimiento de diferentes tipos o especies de plantas, por ejemplo, en este caso. Y es lo que se muestra acá. Son diferentes tipos de suelo con diferentes especies, ¿no es cierto?, de plantas que crecen en ello. Entonces, estamos hablando, en este caso, son plantas que pertenecen al mismo género, pero son diferentes especies. Entonces, la composición química del suelo también está vinculada directamente con lo que crece sobre ese suelo. La contaminación entrópica, por su parte, y es algo que ya acabamos de comentar en relación a la actividad minera, corresponde al 95% de la contaminación que se conoce. Por lo tanto, en realidad, la contaminación natural no es tan importante comparado con la contaminación de las actividades humanas o antrópicas. Y en este caso, se menciona o menciona, ¿no es cierto?, que para el suelo, la toxicidad va a estar íntimamente vinculada a ciertas características de ese suelo. Como, por ejemplo, si es un suelo vulnerable, si tiene capacidad de amortiguación, cómo se van a mover los componentes que van a ser contaminantes, si van a estar disponibles o no para organismos vivos. Por ejemplo, el pH del suelo es fundamental para la disponibilidad de los elementos metálicos para otros organismos. Es decir, para que se muevan hacia, por ejemplo, las plantas. La persistencia de los componentes, por ejemplo, los metales son muy persistentes. En cambio, ciertos compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, que pueden ser contaminantes, pueden ser degradados y no ser tan persistentes. Y también la carga crítica que soporte ese sustrato suelo. Entonces, el suelo sigue siendo, ¿no es cierto?, y sigue siendo una matriz muy compleja, no solo por su composición, sino que también porque está, entre comillas, vivo desde el punto de vista de responder a una determinada contaminación, en este caso, producida por el ser humano. Entonces, si pensamos que la contaminación del suelo corresponde a esta degradación química que va a provocar la pérdida parcial o total de la productividad del suelo, que ocurre al acumularse en el suelo sustancias a niveles tales que repercuten negativamente sobre las características originales del suelo, de manera que estas sustancias se vuelven tóxicas para los organismos del suelo, tenemos que pensar en cómo podemos, ¿no es cierto?, buscar estrategias que permitan eliminar, evitar, minimizar esta contaminación del suelo. Y es ahí en donde yo voy ahora a concentrarme. Porque, si bien es cierto, podemos tener todas las mejores intenciones del mundo, también es cierto que nosotros tenemos que funcionar bajo un contexto normativo. Y existe en Chile un contexto normativo para la actividad minera que corresponde, ¿no es cierto?, a la ley de cierre de faenas, que es la 20.551, que es la más amplia, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, porque está hablando de qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando una faena cierra y, es decir, cumple su vida media o su vida útil, ¿ya?, más que vida media, su vida útil. Y, por lo tanto, ¿no es cierto?, obliga a responsabilizarse y, eventualmente, por ejemplo, a recuperar, ¿no es cierto?, suelos que pueden haber sido impactados por la actividad. Y existen dos artículos, ¿no es cierto?, o, perdón, un artículo, el artículo segundo, que hay dos aspectos de ese artículo que son súper importantes en relación a lo que yo les quiero comentar, que tiene que ver con la mitigación de los efectos de la industria extractiva para asegurar la estabilidad física y química de, ¿no es cierto?, estos sitios intervenidos y contemplar acciones que sean, ¿no es cierto?, destinadas al resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, bajo esta normativa, existe la necesidad de recuperar, ¿no es cierto?, o mejorar la calidad de ese suelo que fue originalmente intervenido. Y, en ese caso, ¿no es cierto?, está asociado a los fondos de poscierre, ¿no es cierto?, que requiere de definir actividades de poscierre y monitoreo. Pero, claramente, la idea, ¿no es cierto?, es que cuando lleguemos al fin del ciclo de vida de esa actividad minera, de esa faena, ya tengamos súper claro qué es lo que, ¿no es cierto?, hay que hacer para poder ocupar la menor cantidad de fondos, para poder entonces hacer un buen cierre y recuperar algunos sitios que pueden estar, o suelos que pueden estar degradados, ¿ya? Y, entonces, nosotros empezamos a hablar del concepto de rehabilitación, que si bien no está explícito en la normativa, de hecho, en la ley, ¿no es cierto?, es cierre, sí es un concepto que es sumamente importante, pensando, entonces, que la rehabilitación es una parte de un proceso, ¿de un proceso como cuál?, como el cierre de la planta, ¿no es cierto?, que implica la remediación de la contaminación, la rehabilitación del suelo, es decir, volver a que el suelo tenga una función similar a la original y, por supuesto, también requiere de recursos humanos. ¿Para qué? Para poder generar un legado ambiental positivo y sostenible. Y ese legado ambiental positivo y sostenible es dependiente de una buena rehabilitación. ¿Y qué es lo que nosotros hoy día conocemos en Chile en relación a cómo enfrentar esta problemática o este desafío? Bueno, existen guías y recomendaciones. Por ejemplo, cubrir, ¿no es cierto?, con material granular para evitar erosión eólica, entonces ya no se dispersa el material particulado. Cubrir con suelo estéril, natural, o con otro material que vaya a encapsular o confinar residuos. Sin embargo, aquí yo les muestro algunas guías que están disponibles, ¿no es cierto?, en Serna Geomin. No existe una mención directa a sistemas biológicos. Lo que, por supuesto, ¿no es cierto?, es muy extraño porque los sistemas biológicos son muy resilientes, ¿no es cierto?, y muy plásticos frente a impactos ambientales, o cambios en los ambientes, en los medioambientes, y por lo tanto podrían ser una buena estrategia para poder enfrentar esta recuperación, ¿no es cierto?, y mejora, y finalmente una rehabilitación de suelos impactados por la actividad minera. Uno de estos aspectos está íntimamente vinculado con la facultad que tienen algunas plantas para poder, entonces, remover contaminantes desde el suelo y almacenarlos en su parte aérea, ¿no es cierto?, tal como se muestra acá. Ese proceso se llama fitorremediación, es decir, es una tecnología basada en la capacidad de las plantas de generar estos movimientos de contaminantes. En este esquema lo que se muestra es que el contaminante, ¿no es cierto?, que está inmovilizado en el suelo puede ser entonces ahora estabilizado gracias a que se queda pegado en las raíces de las plantas que generan normalmente una especie de capita gelatinosa muy, 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 muy fina, pero que funciona como una buena matriz de atrapamiento de cationes principalmente. Pero por otra parte, la presencia de microorganismos en estas raíces de las plantas que están en suelos que podrían estar contaminados, estimula que estos microorganismos puedan degradar o absorber y compartimentar algunos componentes que están presentes, ¿no es cierto?, como contaminantes en este suelo. Cuando estos contaminantes son incorporados a la planta, estamos hablando de lo que se llama fitoextracción, estamos extrayendo, la planta extrae estos componentes. Y algunos de estos elementos, como por ejemplo el selenio, puede ser fitovolatilizado, es decir, convertido en metilselenato, y ese compuesto es volátil. Por lo tanto, el selenio se libera a la atmósfera. Finalmente, algunos compuestos inorgánicos u orgánicos que pueden ser contaminantes en este suelo van a ser también degradados por la planta por su propio metabolismo. De manera que nosotros podemos utilizar las plantas para poder hacer una mejora y una recuperación de un suelo contaminado, por ejemplo, con actividades mineras. Y las ventajas de esta tecnología, entre ellas la fitoestabilización, es decir, estabilización, particularmente acá les muestro de metales por las plantas, son muchísimas. Para empezar, hay una mejor estética. Es mucho más bonito tener plantas, ¿no es cierto?, en un suelo pelado que no tener nada. Por otra parte, las raíces reducen la infiltración del agua porque la captura, y por lo tanto, entonces, también elimina o minimiza la lixiviación de elementos hacia aguas subterráneas. Existe también una mejora de la remoción de agua por las plantas, es decir, el suelo se vuelve, ¿no es cierto?, un poquito más húmedo. Hay una estabilización de los metales en el suelo por parte de las raíces de las plantas. El hábitat mejora porque ahora, ¿no es cierto?, puede albergar vida, ¿no es cierto?, por ejemplo, pájaros, insectos. Hay una mejora de la calidad del suelo porque las plantas funcionan como productoras de materia orgánica y por lo tanto le proporcionan materia orgánica a ese suelo y finalmente reducen, ¿no es cierto?, todo lo que es la escorrentía o erosión hacia, por ejemplo, acuíferos que son superficiales. Y sin, ¿no es cierto?, dejar de mencionar que hay una reducción de la emisión de material particulado o de polvo, ¿no es cierto?, debido a que las raíces funcionan como una especie de malla que retiene el suelo. Por lo tanto, si nosotros pensamos en recuperar suelo, los sistemas biológicos son súper interesantes para poder estudiar. Y existen muchos casos, y aquí les menciono algunos, ¿no es cierto?, de diferentes plantas, como por ejemplo acá el Helianthus anus, que es nuestro girasol, que es el girasol que nosotros conocemos de donde se sacan las pepitas de girasol, el aceite de girasol, y que ha sido súper importante, por ejemplo, para remediar el uranio, tal como aparece acá, es muy bueno capturando radionucleótidos, y en Chernobyl, entonces, en los campos asociados o cercanos a la planta, se plantaron muchas hectáreas de Helianthus anus de girasoles. Los girasoles son capaces de fitoextraer, es decir, extraer el uranio, acumularlo en las partes cosechables, y luego entonces, esa parte cosechable yo la cosecho, la saco, y me la llevo y la compartimento, y la meto entonces ahora en un lugar en donde esa radiación o ese uranio no va a estar disperso en el ambiente. Entonces, es una manera súper importante de poder, ¿no es cierto?, o es un caso bien interesante de uso de, en este caso, plantas para poder mejorar y remediar, ¿no es cierto?, un efecto de contaminación importante. Aquí hay varios otros casos, con rizofiltración en agua, fitovolatilización, que ya se los mencioné, degradación de algunos compuestos, ¿no es cierto?, orgánicos, por ejemplo, y la fitoestabilización asociada a algunos elementos metálicos, que puede, por ejemplo, ser llevada a cabo por álamos, por algunos pastos, ¿no es cierto?, tal como aparece acá. La fitoremediación, desde el punto de vista de las fitoextracciones, es decir, de sacar componentes desde el suelo, y entonces mejorar la calidad de ese suelo contaminado, puede ocurrir de manera natural, es decir, con la planta, tal cual, que tiene una capacidad para poder transportar todos estos elementos a la parte aérea, o puede ser a través de lo que se denomina fitoextracción o fitoremediación asistida. Y la asistencia la hacen, por ejemplo, compuestos químicos, como que el antes, que van a concentrar estos elementos, y la planta entonces va a poder capturarlos mucho mejor, de mejor manera, pero también pueden ser aplicaciones de microorganismos que hagan que las raíces de las plantas, entonces, puedan ser más ávidas y puedan capturar de mejor manera estos compuestos que van a ser extraídos desde el suelo. Entonces, todos estos aspectos son súper importantes porque cuando empecemos a hablar de las tecnologías a desarrollar, tenemos que pensar no solo en el elemento biológico planta, sino que también en el elemento biológico microorganismo, y además, considerar las características de ese suelo, pH, textura, ¿no es cierto?, el tipo de suelo, para poder entonces buscar una mejor manera, o la mejor manera de poder recuperar ese suelo. Y entonces, vamos a conversar un poquito y les voy a contar acerca de diferentes estrategias o las estrategias que utilizamos en nuestro laboratorio para poder llevar a cabo esta tarea. Para ello, lo primero, como les comentaba, es que tenemos que conocer los organismos biológicos que vamos a utilizar, por lo tanto, hay que identificar y caracterizar plantas y microorganismos. Y uno dice, bueno, lo primero que hay que pensar, ¿dónde los vamos a ir a buscar? ¿Ya? Esto es súper importante. Los vamos a ir a buscar en sitios en donde exista, ¿no es cierto?, una determinada actividad minera, porque normalmente, donde hay actividad minera, las características de ese lugar van a hacer que los organismos vivos que estén ahí estén adaptados a esa condición. Por ejemplo, acá les muestro una foto, ¿no es cierto?, satelital del muro de Talabre, acá adentro está la cubeta, ya es un pedacito, por supuesto, aquí está el camino que está justo debajo del muro, y aquí hay una quebrada, que es la quebrada sur. Esas manchas cafés que se ven acá corresponden a estas plantas. Acá está el muro de Talabre. Y por lo tanto, estas plantas que están acá, están de alguna manera en contacto y están creciendo en un sitio en donde hay un alto contenido, en este caso de cobre. Nosotros lo hemos determinado, y hay un alto contenido de cobre, debido a que las aguas claras, en algunos casos, se han percolado por este muro y han, ¿no es cierto?, regado estas plantas. Entonces, este sustrato que está acá tiene altos contenidos de cobre. Las plantas están felices acá, los microorganismos también. Por lo tanto, qué mejor lugar, ¿no es cierto?, que ir a buscar plantas y microorganismos que ya sean muy tolerantes a niveles de cobre, por ejemplo, y fuimos a este sitio. Lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre con los microorganismos. Estos microorganismos se van a encontrar acá, se van a aislar en el laboratorio y se van a, ¿no es cierto?, a analizar. Estos análisis corresponden a pruebas de tolerancia, por ejemplo, de cómo crecen las plantas sobre, ¿no es cierto?, diferentes proporciones de sustratos de relave. Acá tenemos dos tipos de plantas. Acá esta planta es una albicia, lofanta es una dicotiledonia, es un árbol, y esta es una gramínea, es un par. Entonces, uno estudia y caracteriza estas plantas y microorganismos. Eso nos permite tener una cantidad determinada de, por ejemplo, ¿no es cierto?, especies que pueden ser utilizadas para las tecnologías. Acá tenemos especies que fueron identificadas en planta mata, en el depósito de relave, en la tercera región. Y acá, estas son especies que crecen espontáneamente, porque hay algunas que las pusieron ahí para ver si sobrevivían o no, y algunas se murieron, otras no. Por ejemplo, acacia saligna es bastante buena, colonizadora, pero no es espontánea, porque ese árbol llegó ahí. El acacia es un tipo de acacio, ¿no es cierto? Acá hay otro que es la albicia, lofanta, que yo les comentaba recién, que es una planta introducida, es un árbol, introducido, y este, el chinus moye, es un árbol que es nativo, que también le fue bastante bien en ese depósito de relave. Sin embargo, interesante que hay especies que nadie les puso ahí, llegaron solitas, y que también son muy exitosas. Y como, por ejemplo, el polipocomompeliense, que es un pasto, bacaris linearis, que es una planta arbustiva nativa. Y en este caso de acá abajo, en la segunda región, en la quebrada sur, que yo les mostraba recién, a los pies de talabre, existen tres especies, bacaris acaulis, estipavenusta, y liceum humilis, viviendo, dentro de las cuales, la que presenta mayor abundancia relativa, es decir, le ha ido mejor, es estipavenusta, que es una planta arbustiva también. ¿Ya? Aquí hay alguna foto, esto es en talabre, lo que se ve acá es bacaris, acaulis, que es la que está acá, y aquí es la cubeta de planta mata, donde se ven algunos árboles, que se ven acá arriba, entre ellos chinus moye, y acá pastitos, que han crecido en forma espontánea, dentro de los cuales está polipocomompeliense. Por lo tanto, teniendo ya una idea, de qué es lo que no es cierto, crece en estas condiciones, uno podría decir, bueno, vamos ahora, a utilizar estas plantas, y llevémoslas al terreno, y ver, cómo funciona, y si mejora, la calidad, en este caso, de un sustrato que no es suelo, que es un relave. Hay que tener súper claro, que un relave, no es un suelo, pero un relave, puede ser mejorado, en su condición, ¿no es cierto? físico-química, y eventualmente ser mezclado con suelo, para darle un uso, ¿no es cierto?, y una función, a esa cubierta de relave. Entonces, si nosotros vemos este cuadrito, es lo que hicimos en este proyecto FONDEF, que se llevó a cabo entre el 2007 y el 2010, nosotros fuimos a Talabre, nos agarramos un pedazo de, ¿no es cierto?, un depósito de relave que estaba antiguo, que estaba un poquito lejos de Talabre, pero que era un depósito de relave, el Salar de la India, y pusimos plantas, de las que habíamos identificado antes, para evaluar, ¿no es cierto?, cómo retenían estas plantas del material particulado, y cómo crecían, y si mejoraban la calidad del sustrato. Encontramos que el 72% de la especie, del género Adriplex, ¿no es cierto?, funcionó muy bien, cuando nosotros les pusimos microorganismos en las raíces. En el caso de otra planta, que es Polipogo, que también estaba creciendo, ¿no es cierto?, en estos relaves, vimos que acumulaba cobre en hojas, y en raíces, por lo tanto era capaz de extraer. Los parámetros que medimos, antes de plantar, y luego de plantar 13 meses después, mejoraron en muchos casos, por ejemplo, en el pH. El pH, de ser un pH bastante ácido 4, aumentó un pH un poquito mayor, ¿no es cierto?, 5,8, que es bastante más amable con las plantas. La conductividad eléctrica del sustrato bajó. Los contenidos de plomo, zinc y cobre, bajaron en el caso de cobre, a la mitad prácticamente, debido a la captura de este cobre por parte de las plantas. La materia orgánica subió, muy poco, pero subió, y lo más importante para nosotros es que el material particulado, 20 a 50 micrómetros, y el más fino, que es menor a 2 micrómetros, que es el más dañino desde el punto de vista de la salud humana, ¿no es cierto?, bajó prácticamente a la mitad. Es decir, la emisión también disminuyó. De esa manera entonces, nosotros pudimos demostrar que efectivamente había una mejora, ¿no es cierto?, ambiental producida por estas plantas en conjunto con los microorganismos. Entonces quisimos saber, bueno, esto sirve para hacerlo a mayor escala, y nos fuimos ahora, sí, a cubeta de talabre. Nos conseguimos, después de muchas negociaciones, que nos prestaran, y que nos cedieran una hectárea, en un sector, el sector 8 de talabre, para poder entonces ir, y poner nuestras plantas. Y pusimos acá estas plantas, aquí es una visión larga, ¿perdón? ¿Quieren hacer alguna pregunta, o me pasé mucho el tiempo? Ahí ustedes me dicen. Lo que ocurre es que una compañera ya se puede acceder sin micrófono, pero... Ah, ya, ok, ya, perfecto. Aprovechando, estamos recopilando las dudas en el chat para toda la gente, y se las vamos a proceder a leer al final de la charla cuando se termine. No hay problema, de hecho, yo no hice una charla muy larga, me quedan unas pocas diapos, pero igual, después vamos, la idea es poder discutir y conversar. Entonces, como el sistema nos da como para que estemos interactuando a cada rato, entonces, voy a ir de un viaje hasta el final de la charla, y al final de la charla hacemos una interacción un poquito más, ¿no es cierto?, con sus preguntas. Ni un problema. Eso, perfecto. Continúenlo. Entonces, ok, gracias. Entonces, yo les estaba comentando que este proyecto, este otro proyecto FONDEF que llevamos a cabo en un cubeta de talabre, nos permitió ahora escalar el proyecto que habíamos hecho anteriormente, porque este que está acá, fue en 3.000 metros cuadrados. Entonces, en realidad, fue una superficie bastante chica, a pesar de que fue un terreno, digamos, semi-industrial, en fondo es demostrativo, es bastante importante también, pero una hectárea ya es otra cosa. Entonces, acá lo que hicimos fue plantar, ¿no es cierto?, esta especie, acá vemos cómo se ven las plantas de Atriplex, y acá vemos lo que pasa con las raíces, y cómo capturan en el tiempo las raíces y empiezan a acumular este material particulado, este relave, de manera que se minimiza la dispersión. Y lo que nos permitió este piloto de una hectárea fue dimensionar en términos ahora de costos cuánto nos salía una hectárea en términos de la implementación y el diagnóstico, que se hace una única vez, ¿no es cierto?, y el monitoreo y mantención. Y si ustedes miran, es bastante barato porque básicamente consiste en realizar labores de agricultura, es decir, mirar y cuidar las plantas, recambiarlas si se están muriendo, ¿no es cierto?, y darles un ojo para que no se la coman. Fíjense ustedes que había ratones ahí en Talabre, de hecho tuvimos que poner trampas para poder entonces capturar ratones que se comían a las plantas nuevas, ya, a los brotes. Bueno, este proyecto finalizó en el 2012 y eso nos permitió entonces proponer este uso para, ¿no es cierto?, la mejora de este sustrato denominado relario. En ese momento nosotros ya habíamos usado microorganismos de suelo y de a poco fuimos descubriendo que, que no es nada nuevo por supuesto, pero fuimos descubriendo que era muy útil para nuestros fines el uso de lo que se denominan cianobacterias y hay un concepto acuñado muy recientemente en los últimos cinco años que se llama cianobacterización que aquí está en inglés cianobacterization y esta cianobacterización corresponde a que si yo tengo un sustrato o suelo yo la puedo aplicar o la puedo inocular, le puedo regar con cianobacterias, esta es una foto de una cianobacteria de nuestro laboratorio que la tenemos aislada, ponemos esta cianobacteria sobre este suelo y de a poco empiezan a crecer otros organismos como bacterias, algas, hongos y hay una colonización formando lo que se llama una costra biológica del suelo o biological soil grass. Esta costra biológica del suelo finalmente da origen a que crezcan plantas porque estos microorganismos formando parte de la costra van a proporcionar dióxido de carbono, van a fijar nitrógeno, van a generar polisacáridos o azúcares y van a mejorar la retención de agua. Esta cianobacterización es súper importante porque las cianobacterias son microorganismos fotosistéticos y no requieren grandes nutrientes, requieren luz, requieren agua y dióxido de carbono que está en la atmósfera, por lo tanto son muy fáciles de crecer, de hecho son las primeras colonizadoras en suelos por ejemplo después de una corrida por ejemplo de lava después de una erupción volcánica después de un incendio son las primeras colonizadoras en la Antártica se está viendo que el retroceso de los hielos ¿cierto? ha dado origen a que aparezcan plantas pero antes de las plantas está la cianobacteria por lo tanto la cianobacterización es súper interesante como proceso para una mejora de un sustrato o de un suelo que está muy degradado y acá lo que yo les muestro es un pedacito de suelo de una cubeta de un depósito de relave que queda acá en la región metropolitana que es la africana y acá si ustedes se fijan crecen plantas ¿ya? bueno, no sabemos cuándo llegaron esas plantas pero si nosotros hacemos una fotografía en un microscopio especial que se llama confocal que permite ver fluorescencia de la clorofila que tienen las cianobacterias nosotros vemos esto por lo tanto está lleno de microorganismos fotosintéticos en la superficie de este depósito de relave y esto estas son fotos que tomamos nosotros en nuestro laboratorio hace que estas cianobacterias sean súper interesantes porque además estas cianobacterias esta foto no es nuestra una fotografía electrónica en donde se ven micropartículas de suelo acá como si fuesen roca pegadas con los filamentos que producen las cianobacterias entonces se produce una especie ¿no es cierto? como de pegamento ¿no es cierto? biológico que son los polisacáridos que funcionan o que producen estas cianobacterias y que pegan este sustrato esto que se ve acá es cianobacterias adheridas a un grano a una partícula de suelo mirada también en este microscopio con focal esta también es una foto nuestra de una de nuestras tesistas entonces es súper interesante pensar en la cianobacteria por lo tanto nuestra estrategia fue a través de un proyecto que acaba de terminar de hecho terminó ahora hace poquito el 2020 en realidad el 2021 lo aplazamos un poco fue generar un producto bioestabilizador de material particulado en base a cianobacterias que forman costas biológicas y esto lo llevamos al terreno primero crecimos las cianobacterias en nuestro laboratorio en diferentes condiciones buscando por ejemplo la mejor condición ven que acá está más verdecita hay algunas que están más verdes otras que están más amarillas bueno buscamos la mejor condición de crecimiento para esas cianobacterias nos fuimos al sitio inoculamos las cianobacterias y indujimos las costas biológicas para pensar en la rehabilitación y la mejora del sustrato ese proyecto nos permitió determinar que efectivamente las cianobacterias crecían sobre el relave nos fuimos a esto lo hicimos ahí en en la africana y sobre mil metros cuadrados un piloto chiquitito pero que funcionó bastante bien y lo más interesante de todo que nosotros no esperábamos o que no lo andábamos buscando es que las cianobacterias minimizaron la infiltración de agua en el sitio en donde estaba el regado y además mejoraron también la calidad del sustrato en términos de materia orgánica nitrógeno etcétera pero aún más interesante fue que estas cianobacterias que nosotros habíamos colectado en diferentes zonas geográficas de Chile Arica Coquimbo Patagonia las identificamos a través de métodos moleculares las crecimos en el laboratorio y las llevamos entonces a cultivo estas cianobacterias ayudaron al crecimiento de plantas sobre sustrato de relave y este experimento que se ve acá son diferentes plaquitas con concentraciones de relave que va desde cero es decir suelo limpio hasta 100% de relave este relave también de la africana estas plantas crecieron en diferentes concentraciones de diferentes proporciones de sustrato perdón pero antes de hacer crecer las plantas nosotros las inoculamos con una mezcla de estas cianobacterias que habíamos aislado en este caso sus nombres son Leptolindia Badia y Micropoleus y vimos cómo afectaba o cómo mejoraba si es que la germinación y el crecimiento de dos pastos Glorium perenne que es un pasto que es común es el típico pasto de la chépica de las canchas de golf y Polipogon australis que es un pasto que crece sobre relave y trabajamos entonces con estos dos pastos yo les voy a mostrar sólo resultados para Polipogon australis y acá lo que se ve es que el crecimiento veamos primero la germinación la germinación acumulativa fue siempre mayor cuando había acá cianobacteria presente respecto a sólo la presencia de agua y acá lo que se ve en perdón aquí está cianobacteria ¿no es cierto? acá está un medio nutritivo que es el que usamos para crecer la cianobacteria y el agua entonces siempre fue mayor significativamente eso es lo que está marcado con los asteriscos que estamos viendo hasta el día B incluso las semillas germinaron antes que cuando estaba el sustrato con cianobacteria en términos del crecimiento el crecimiento también siempre fue mayor cuando estaban las plantas creciendo en presencia de cianobacteria y eso se ve acá estos son el panel A con cianobacteria el panel B en agua y el panel C con sólo el medio nutritivo esto es lo que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio y en el vivero que tenemos en la facultad allá en química y biología por lo tanto las cianobacterias no sólo mejoran la calidad de un sustrato sino que también permiten y estimulan el crecimiento y la germinación de plantas sobre ese sustrato por lo tanto nuevamente si pensamos en una recuperación del suelo las cianobacterias pueden ser muy importantes y acá les muestro algunos resultados de cómo se ven las cianobacterias en un microscopio acá en este caso con un filtro para ver verde donde está la presencia de cianobacterias cuando yo las tengo presentes o cuando riego con cianobacterias y acá sólo con agua así se ven las partículas de suelo en este microscopio y acá les muestro que la conductividad eléctrica en presencia de cb es decir cianobacterias se bajó respecto a el control y respecto a el suelo regado sólo con medio nutritivo y la materia orgánica que es lo más importante mejoró enormemente y esto es una diferencia significativa entre el control sólo regado con agua y el sustrato sólo regado con un medio nutritivo por lo tanto mejora la calidad del sustrato también desde esa perspectiva entonces nosotros estamos utilizando las cianobacterias y de hecho tenemos varios proyectos ahora estamos participando en un expande de Corfo para poder entonces aplicar esto y hacer uso de esta biotecnología para la mejora de los sustratos y la mitigación de material particulado desde cubetas de depósitos de reglado ¿Qué pasa con la fitorremediación bioasistiva? Les voy a mostrar un par de cosas que ya hemos avanzado en este caso son dos plantas gramíneas Poapratensis y Poastuquertis que crecen acá en un lugar maravilloso que es cercano al lago General Carrera en la decimos primera región y acá este H marca lo que se denomina Puerto Cristal que es un antiguo un antiguo asentamiento minero de plomo zinc que ya está abandonado pero que dejó una gran torta de relave que es mucho más chica que el que tal abre por ejemplo pero que está directo sobre el lago General Carrera y por lo tanto ha habido algunas desprendimiento y ahí hay un tema de contaminación que todavía no está claro pero nosotros sobre ese depósito encontramos que había dos plantas creciendo tomamos estas plantas y nos preguntamos si estas plantas a lo mejor tenían hongos creciendo dentro que podían ayudarles a que estuvieran felices creciendo sobre el depósito de relave y es así como una de nuestras tesistas de doctorado aisló tres diferentes tipos de hongos que los caracterizó y los identificó mediante métodos moleculares correspondiendo a hongos endófitos es decir que crecen dentro de la planta que se llaman mercandera microdoquium y sarocladium y quisimos ver si estos hongos eran capaces de colonizar otras plantas que no fueran sus plantas originales nuevamente trabajamos con oleum perenne que es de pasto chépica de cancha de golf y polipogon australis el pasto que crece sobre el relave y lo que encontramos es que solamente sarocladium pudo colonizar a los dos pastos perdona al pasto polipogon australis porque no colonizó el pasto de cancha de golf entonces seguimos trabajando con este polipogon australis acá tenemos las fotos de cómo colonizan y fíjense allí después de no cierto dos semanas se ve una especie de crecimiento así como una felpita bueno eso es el hongo que ha crecido en el tejido que ha sido infectado con el hongo es así como uno lo puede determinar lo interesante de este proceso es que hoy día ya sabemos que las plantas son capaces de crecer en concentraciones distintas de plomo pero que no crecen mejor con el hongo por lo tanto no es un hongo que nos sirva para la citoremediación bioasistida pero tenemos toda la metodología para aislarlo y para poder entonces identificarlo y probarlo para otras plantas que es justamente lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo ahora y finalmente quiero comentarles lo que hemos hecho en aquí la africana en la región metropolitana que es este depósito que pertenece a la minera nueva Pudahuel en donde yo les había mostrado antes una foto de plantas que crecen ahí estas plantas son plantas que son introducidas no son nativas se llaman dedaldeoro o et solcia californica es el dedaldeoro y las raíces del dedaldeoro que se ve acá son raíces que tienen una cantidad bastante interesante de distintos microorganismos pero además quisimos saber si había microorganismos en las arenas del relave en ausencia de plantas ¿por qué? porque nos interesa saber qué bichos crecen ¿no es cierto? en estos depósitos de relave para después cultivarlos y poder volver a ponerlos de una manera ¿no es cierto? artificial pero que sean los mismos del lugar que no sean ¿no es cierto? comprados en alguna parte y que a lo mejor pueden causar un daño al ambiente sobre todo ¿no es cierto? a los otros microorganismos que crecen ahí y lo que encontramos fue algo bien interesante es que el contenido de agua en zonas vegetadas cuando hay plantas es bastante mayor de la misma manera el pH es mejor es decir un pH menos ácido cuando hay plantas que la materia orgánica es significativamente mayor cuando hay plantas en este depósito de relave perdón y acá no encontramos grandes diferencias entre la cantidad de plantas que hay y la conductividad eléctrica pero sí en ausencia de plantas versus presencia de plantas hay diferencias significativas por lo tanto las plantas le generan una calidad al sustrato mejor la pregunta es ¿tendrá esto que ver con los microorganismos que están presentes en las plantas? y para eso nos fuimos a hacer análisis que se llaman metagenómicos es decir tomamos ahora muestras de suelo y de las plantas y vemos qué tipos de microorganismos hay esto se hace mediante métodos moleculares secuenciación de DNA y vimos la abundancia relativa a nivel de bacterias y a nivel de hongos en este caso los dos paneles de arriba son bacterias los niveles de abajo son hongos en función ahora ¿no es cierto? de si el sitio estaba no vegetado muy poco vegetado o vegetado que es lo que pobremente vegetado vegetado y acá pobremente vegetado y vegetado en este caso en estos dos paneles se muestra los relaves relaves sin plantas con muy poquita planta y con harta planta sin planta poca planta mucha planta y los perfiles son bastante distintos cuando hay presencia de plantas versus cuando hay pocas o inexistentes plantas y lo que se ve acá en estos paneles corresponden a lo que había en las raíces de las plantas cuando hay poca planta este es el perfil que se encuentra de los microorganismos y cuando hay mucha planta el perfil cambia a pesar de que se mantienen los mismos bichos pero cambian sus proporciones entonces hay algunos que aumentan acá por ejemplo y hay otros que disminuyen por ejemplo estos que están en amarillo en el caso de los hongos pasa algo muy parecido a pesar de que los hongos son menos variables cuando tenemos poca planta que cuando tenemos harta planta entonces esto quiere decir que hay una asociación no sabemos si correlacionada pero hay una asociación entre la abundancia y la cantidad de los microorganismos que hay versus no es cierto la cantidad de plantas y la calidad de ese sustrato de relar que es justamente lo que estamos estudiando ahora para poder evaluar si algunos de esos microorganismos son capaces de capturar elementos metálicos en en sus estructuras estos son algunos de los de las conclusiones y lo que yo les comentaba recién estamos buscando lo que se llama metalóforos o moléculas que son quelantes de metales en estos microorganismos desafíos yo con esto ya estoy terminando hay que evaluar qué es lo que pasa con el cambio climático el impacto del cambio climático puede ser enorme en estos sistemas biológicos y por lo tanto es algo que hay que incorporar como una variable ¿ya? eso significa evaluar aumento de las temperaturas promedio tenemos días más cálidos las bolas de calor los regímenes de lluvia cambiante lluvias mucho más intensas incendios si vamos a poner árboles por ejemplo cosa que nosotros no hacemos pero hay gente que está pensando en árboles y eso obviamente puede generar también incendios hay que considerar riesgos sociales por ejemplo ¿no es cierto? si nosotros podemos poner plantas que sean productivas a lo mejor le podemos dar a una población la capacidad de reconvertirse productivamente es decir de ser mineros a agricultores ¿es posible? sí es posible y también hay que considerar que los diseños geotécnicos por ejemplo de los depósitos de relave tienen que considerar a los sistemas biológicos y su plasticidad ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo ha pasado en muchos casos por ejemplo cuando yo quiero poner plantas sobre una cubeta de relave normalmente lo que se hace es poner hoy día lo que se hace es poner una geomembrana y sobre esa geomembrana se pone tierra y sobre eso las plantas el punto es que las plantas tienen raíces las raíces penetran la geomembrana a la larga la lluvia va a liciviar todo lo que nosotros queremos dejar fuera por lo tanto ese diseño geotécnico no nos sirve y eso significa que tenemos que hacernos cargo en la minería de la perpetuidad de estos sistemas que han sido intervenidos por la minería lo que significa costos entonces hay varios desafíos en estos sistemas de remediación o mejora o recuperación de suelo que todavía tienen que estudiarse e incorporarse esto es lo que hoy día tenemos en la cubeta de la africana esto fue una fototomada de versión noviembre del año pasado en donde el dedal de oro ahora que estaba en unas manchitas está súper extendido y está prácticamente poblando toda la cubeta de talabre gracias a nuestra intervención con las cianobacterias por lo tanto ojalá nosotros aspiramos a que un paisaje como este que es una mina de Bauxita en Cornwall en el sur de Inglaterra se convierta en eso que es justamente lo que hay ahora en esa mina de Bauxita que se llama el proyecto Eden que es no es un proyecto futurista esto es real es un centro de investigación y de educación ambiental en el sur de Inglaterra con eso termino la presentación bueno muchas gracias Claudia yo particularmente le doy mi impresión que la encontré súper buena y es bueno acercarnos a estos temas que quizás como nosotros como mineros no los tenemos tan presentes día a día voy a proceder a leer las preguntas que están en el chat en el orden que se hicieron Aileen Gómez le pregunta ¿qué tipo de suelo se ve más afectado con la actividad minera? no hay una una gracias Aileen no hay una relación respecto al tipo de suelo más afectado o menos afectado porque todos los suelos se ven afectados de la misma manera ¿qué quiero decir con esto? que si por ejemplo hay dispersión de material particulado esa dispersión va a ocurrir independientemente del suelo ahora ¿cómo el suelo reacciona a ese impacto? es dependiente del tipo de suelo y por ejemplo los suelos de tipo arenosos tal como tú por ejemplo pones ahí en la pregunta los suelos arenosos son suelos que tienen muy poca capacidad de retención de agua normalmente son suelos que no tienen pH ácido por ejemplo como los suelos que normalmente tienen mayor materia orgánica la materia orgánica en muchos casos son ácidos úmicos y son de tipo ácido por lo tanto los suelos con materia orgánica si ustedes de repente van al supermercado y miran van a ser de pH 5 5 y algo son suelos más ácidos si son suelos más ácidos esos suelos con mayor acidez van a tener una mayor disponibilidad de esos elementos por lo tanto si tú me preguntas si se ven más afectados o no todos se ven afectados por igual pero cómo ese suelo va de alguna manera a responder entre comillas no es cierto a ese impacto depende de la calidad del suelo suelos más ácidos por ejemplo son suelos que le exiguen más los elementos metálicos pero a su vez los suelos con mayor contenido de materia orgánica retienen más porque los ácidos húmicos son buenos atrapadores de cationes entonces es importante estudiar la dinámica del suelo cuando hay un evento de contaminación Gracias Felipe Hernández pregunta ¿cuánto tiempo puede tomar la restauración del suelo? Sí, bueno como yo comentaba al principio de la charla el suelo es una matriz de compleja y por lo tanto restaurarlo el proceso de restauración porque aquí hay un concepto súper importante que está usando Felipe que es restauración la restauración no es lo mismo que rehabilitación y de hecho tampoco es lo mismo que remediación entonces muchas veces se confunde uno con los términos cuando uno dice remediar es poner remedio A es como tomarse la aspirina para calmar los síntomas por lo tanto yo estoy remediando estoy mejorando algo pero no lo estoy volviendo a su estado original yo a lo mejor no estoy eliminando completamente el efecto de ese daño o de ese impacto o la causa de ese impacto eso quiero decir cuando yo voy a rehabilitar estoy dándole justamente lo que el nombre dice me rompí una pierna me rehabilito y vuelvo a mover la pierna pero la pierna me va a quedar igual con alguna secuela por lo tanto le estoy dando un uso a esa pierna en este caso al suelo le estoy dando un uso pero puede que no sea luz original cuando yo restauro la restauración es como restaurar un cuadro entonces cuando yo hablo de restaurar un cuadro yo vuelvo al cuadro a su origen es decir tiene que quedar exactamente igual e idéntico a como estaba originalmente en el caso del impacto minero la restauración es muy compleja es muy difícil restaurar un sitio que ha sido intervenido por minería porque la minería es bastante agresiva desde el punto de vista del efecto que tiene entonces muchas veces restaurar no es el mejor concepto para la minería rehabilitar sí ¿cuánto tiempo puede restaurar un suelo? es decir volverlo a su origen bueno tal vez el mismo tiempo que le tomó ese suelo formarse 200 años por ejemplo ahora rehabilitar un suelo es mucho más corto hay casos de rehabilitaciones por ejemplo de 10 años 30 años 50 años pero tampoco es poco tiempo uno no puede pensar en rehabilitar un suelo en 2 años es imposible estamos hablando de horizontes de tiempo menores que restaurar para rehabilitar pero igual estamos hablando de mínimo 10 años perfecto no sé si Felipe Hernández quiere entregar algún feedback a Claudia está por ahí o veo conforme con la respuesta sí es súper importante que me vayan diciendo eso chiquillos si es que Felipe está con nosotros todavía claro hacemos a la siguiente mientras Claudio Cáceres nos pregunta ¿hay leyes o parámetros máximos que se le permita contaminar a una mina o no hay nada que los regule? sí o sea claro hay regulaciones eso sí está claro ¿no es cierto? hay regulaciones de hecho cuando tú vas a hacer bueno hoy día si vas a instalar una faena ¿no es cierto? de cero tienes que presentar un plan de cierre y ese plan de cierre ¿no es cierto? implica decir qué es lo que vas a depositar cuánto ¿no es cierto? o cuánto vas a emitir ¿no es cierto? más o menos porque obviamente tú no puedes ser exacto pero sí te tienes que comprometer y en el caso por ejemplo de las emisiones de material particulado hay regulaciones que ¿no es cierto? se miden diariamente o sea hay medidas diarias y que en el caso de que se superen las medidas diarias no recuerdo exactamente digamos cuánto es el el valor en este momento pero eso implica cierre o cese de la de la actividad digamos al menos digamos en ese momento entonces a tu pregunta ¿hay regulaciones o parámetros? sí ahora curiosamente para suelos no y hoy día justamente ayer tuvimos una reunión estamos trabajando con un grupo de gente digamos multidisciplinario de hecho me invitaron a participar porque se está levantando y se está retomando la una normativa que regule justamente el uso la contaminación de suelos de hecho en Chile no existen normas propias para decir cuánto por ejemplo cobre debería tener un suelo de uso agrícola o cuánto no es cierto cobre debería tener un suelo de uso industrial eso no existe en Chile nosotros usamos parámetros de otros países entonces como no hay una norma entonces ahí es un poquito la cosa es un poquito más poco nítida ¿ya? entonces en el caso de suelo nos falta una normativa nos falta una ley estamos trabajando para ello de hecho se activó ahora este año la ley para suelos en Chile y estamos ahí y de hecho estoy participando y hay harta gente de la USACH que está participando también Perfecto Matías Cubillo nos pregunta ¿cuáles o cuáles son las principales contaminantes del suelo o productos de la minería? Bueno depende del tipo de minería pero pensemos en la minería del cobre tal como hoy día no es cierto se realiza el proceso y en ese caso los principales contaminantes que van a los suelos son derivados tienen dos fuentes y que están muy asociados a los depósitos de relave desgraciadamente ahora estoy hablando digamos por la masividad porque por ejemplo podría pensar también uno podría pensar que los neumáticos no es cierto o el petróleo que se utiliza en los camiones también es una fuente de contaminación pero en términos de volumen los depósitos de relave digamos son las principales fuentes de contaminación y en ese caso estamos hablando de sulfatos y cloruros que están presentes en las aguas claras que percolan desde los depósitos de relave porque los pH como son básicos neutrobásicos entonces no presentan altos contenidos de elementos metálicos generalmente eso está muy está depositado en los sedimentos pero en los finos que queda en el polvillo finalmente entonces elementos metálicos en el polvillo y en las aguas sulfato y cloruro que va a percolar y que va a impactar los suelos esos serían como los dos tipos de elementos lo que está en los polvillos en el material particulado que se dispersa y que son elementos metálicos y en el caso digamos de las aguas sulfatos cloruros Perfecto y vamos a proceder a leer la última pregunta de Fabián Vázquez Falta Claudio espérate Claudio preguntó si el suelo queda infértil cómo pueden plantar Bueno esa es la gracia de la fitorremediación porque utilizamos plantas que están adaptadas y tolerantes a ese sustrato que es infértil por lo tanto lo que hacemos es utilizar plantas adaptadas tolerantes las ponemos pero al mismo tiempo nosotros les metemos microorganismos las inyectamos les ponemos una vacuna de microorganismos a los países de manera que los microorganismos empiecen a hacer la pega y empiecen a generar materia orgánica para que posteriormente la planta en conjunto con esos microorganismos pueda generar la materia orgánica entonces la fertilidad se la proporcionamos a través de los microorganismos y a través de la propia planta Perfecto Y creo que falta Fabián ¿no? Sí Ahora leemos la última entonces Fabián que pregunta ¿Las partículas menores a 20 o 30 micrones son capturadas por las plantas desde el relave? O sea desde el relave o el aire Las partículas menores a 20 vuelan mucho más de hecho por ejemplo hay estudios que se han hecho ahí en la cuenca de Copiapó y que han detectado partículas de depósitos de relave que pueden viajar hasta 50 kilómetros y depende del tamaño las más grandes si es micrones se mueven poco y se mueven por normalmente saltación las partículas se mueven por diferentes mecanismos en cambio las partículas menores como tú mencionas vuelan y vuelan y se dispersan muchísimo entonces al dispersarse pueden ser capturadas ¿no es cierto? por las plantas directamente o desde el relave ¿no es cierto? o en el aire que las contiene y que como te digo pueden llegar a volar hasta 50 kilómetros perfecto bueno finalmente agradecerle a usted doctora Claudia por su excelente charla respecto a la recuperación de terrenos con relaves en lo que se enmarca en el día de la conservación de suelo gracias a ustedes espero que le haya servido digamos para apreciar un poquito digamos el horizonte de lo que ustedes ya conocen y cualquier cosa cuando volvamos ¿no es cierto? nos podemos visitar en el laboratorio nos pueden visitar en el laboratorio así que les agradezco la invitación chiquillos y espero que tengan un excelente tarde ojalá vuelvan a clase porfa no puedo dejar de decirlo así que espero que estén bien ¿ya? sí obviamente ahí dejamos las puertas de una relación futura perduradera entre nosotros así que muchas gracias por supuesto gracias a ustedes que estén súper bien y que sea un bonito día para todos ¿ya? gracias gracias bueno compañeros y compañeras recordarles que ahora en unos minutos más viene otra charla en lo que se enmarca este día el expositor es Jorge Molina que es ingeniero civil en minas magisterio en ingeniería ambiental y que además presenta gran experiencia en negocios ambientales y en la minería y que es profesor de nuestro departamento así que nos vamos a tomar un break cinco minutos la charla comienza a las 12.30 y volvemos en este mismo link para que no se salga eso nos estamos viendo pronto gracias gracias